Bueno, como muy bien lo mencionó el señor ministro de la Defensa Nacional, en el último Consejo Nacional de Seguridad se caracterizó el GAO residual de las FARC y a partir de ese momento de la caracterización de este GAO residual, que es un grupo armado residual que se caracteriza a través de este nombre, evidentemente las fuerzas militares con esta caracterización y con el empleo de la directiva 015 y 016 del Ministerio de Defensa Nacional, pues podrán aplicar y hacer uso de la fuerza dentro del derecho internacional humanitario que las fuerzas militares pueden utilizar en un momento dado para combatir estos grupos armados residuales. General, ¿eso quiere decir que por ejemplo si inteligencia identifica, dijo usted a Gentil Duarte, en Guaviare, alguna cosa, inmediatamente habrá una operación por parte de la Fuerza Aérea Bombardier? Estos GAO residuales evidentemente reúnen unas características que están enmarcadas dentro del derecho internacional humanitario y como lo dije anteriormente, eso implica que evidentemente la fuerza pública y en este caso las fuerzas militares quedan autorizadas para hacer uso de su fuerza dentro del marco del DIH contra estas estructuras que fueron caracterizadas como grupos armados organizados y que por tal razón deben recibir todo el peso del Estado para neutralizar su accional delictivo. Y en eso hemos estado ya desarrollando operaciones muy importantes. Evidentemente, si nosotros tenemos una excelente información de inteligencia, podemos adelantar en este momento las operaciones con toda la seguridad jurídica y dentro del marco del DIH que nos autoriza para neutralizar estos grupos armados que tanto daño le hacen al país. General, ¿esto incluye las lacrimas, el llamado plan de golpe? Esto incluye los grupos armados organizados, aquellos grupos que han sido en este momento caracterizados en el Consejo Nacional de Seguridad, tales como el Clan del Golfo, los puntilleros, los pelusos y en este caso el GAO residual que fue los disidentes de la FARC que fueron caracterizados como un GAO, un grupo armado organizado al cual evidentemente, como lo dije anteriormente, las fuerzas militares pueden a partir de la fecha de hacer uso de la fuerza para neutralizar su accionar delitivo. General, son 32 provincias las que tiene Colombia. Principalmente, ¿en qué regiones del país se basan a concentrar estos bombardeos? No, ustedes conocen las operaciones militares, se concentrarán en aquellos sitios donde están delinquiendo estos grupos armados organizados residuales, especialmente el sureste del país, como ustedes muy bien lo saben, y en los sitios donde estén delinquiendo estas organizaciones, grupos armados organizados al margen de la ley, allí estamos adelantando operaciones, tanto la Policía Nacional como las fuerzas militares de una manera conjunta, coordinada e interagencial. Y de esta manera, pues evidentemente esperamos que se den excelentes resultados y que podamos evidentemente combatir este flagelo que tanto daño le hace a los colombianos. ¿Súper Tucano o helicóptero artillado, lo que van a utilizar para esas operaciones? Cuando yo le hablo a usted de la aplicación del uso de la fuerza, quiere decir que evidentemente la aplicación de ese uso de la fuerza se hará dentro del marco del derecho internacional humanitario, que es muy importante. Y obviamente los medios que tiene la fuerza pública, pues podrán ser utilizados dentro de las reglas de encuentro, dentro de las normas del derecho internacional humanitario para neutralizar estos grupos al margen de la ley. General, los militares apoyan a la JEP, como quedó en la ponencia. Bájalo, bájalo. General, gracias. Gracias.